Salmo 12 El Salmo para alejar malos vecinos y personas conflictivas El Salmo 12 es un poderoso Salmo de justicia y protección que te permitirá acercarte a Dios y pedirle que te conceda su ayuda y su defensa en contra de vecinos malos, abusivos, injustos y todo tipo de persona conflictiva. Por medio de las palabras de este Salmo, podrás orar al Señor para pedirle que cuide siempre de ti, de los tuyos, que colme tu hogar con felicidad, esperanza, bendición y que aleje de tu vida a aquellas personas malvadas que afectan tu paz y tu tranquilidad. Te invitamos a orar el Salmo 12 con devoción y certeza, porque Dios es bueno y ama lo que es bueno. No te preocupes por aquellos que se levantan en contra de ti, pues ellos encontrarán la mano de Dios que te protege y te guía. Salmo 12 Salvanos Señor, pues ya no hay creyentes fieles, ya no hay hombres sinceros. Unos a otros se mienten, hablan con hipocresía y doble sentido. Arranca, Señor, de raíz, a los hipócritas y fanfarrones, a los que dicen, con tener boca nos basta, nuestra lengua nos defiende, ¿quién se atreve a darnos órdenes? Eso ha dicho el Señor, a los pobres y débiles se les oprime y se les hace sufrir. Por eso voy ahora a levantarme y les daré la ayuda que tanto anhelan. Las promesas del Señor son puras, son como la planta más pura, refinada en el horno siete veces. Tú, Señor, nos cuidarás, siempre nos protegerás de tales gentes. Los malvados rondan por todos lados, y todo el mundo alaba a la maldad. Oración final Amado Dios, hoy me presento delante de ti para darte gracias por ser tan bueno y generoso conmigo. Por tu amor incondicional, por tus cuidados fraternales y por tus promesas en las que siempre encuentro calma y confianza. Señor, hoy elevo una oración inspirado en las palabras del Salmo 12 para poner mi vida en tus poderosas manos y para suplicarte que me defiendas de los vecinos malvados, de las personas conflictivas y de todo aquel que pretenda hacerme daño. Por favor, escucha mis palabras. Detén todo tipo de abuso, de agresión. Aclara todos los malos entendidos y no permitas que las personas ruines salgan victoriosas en su maldad y sus intrigas. Te pido que cuides siempre de mí y de todos mis seres queridos, que nos impulses en nuestros propósitos, que nos ayudes a alcanzar nuestros anhelos y que nos permitas la dicha de tener una vida llena de paz, bienestar, bendición y milagros. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración y gracias porque sé que en ti siempre encuentro respuesta, porque tú eres un Dios bueno, justo y misericordioso. Amén.